¡Sé todo de ti! ¡Te vas a morir! Na 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 Lauguin Kloss llegó a la ciudad ¡Ah! ¿Qué tal? Soy Lauguin Jag Y les vengo a desear un muy feliz Halloween No, espera Les deseo una muy feliz Navidad Pásensela de maravilla con sus familiares y o amigos Y recuerden, disfruten mucho de sus regalos Digo, nunca saben cuándo van a morir Felices fiestas a todos y un muy próspero año nuevo Espero que la próxima vez no arruinen tantas cosas como lo hicieron ahora Así que, yo me despido Recuerden, este es un hermoso día en el que nadie odia a nadie ¡Ay, los odio!